Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral Limpiándoles energías aquí en Chica al Día Así es, contentos de que usted nos acompañe un día más Y por supuesto tenemos toda la buena información y el entretenimiento No solamente en Chica al Día, sino en nuestra página Así es, que pueden entrar inmediatamente que es www.ftv.online Donde hay noticias segundo, segundo, minuto a minuto, hora a hora De lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y nuestro equipo de prensa siempre está fuego al cañón ¡Bum! ¡Bum! Pendiente de todas las cosas que pasan Y es que todos los días pasa muchísimo Y por cierto, tengo que decir que hoy nos engalanamos de nuevo Porque nuestro querido coach espiritual vuelve de las vacaciones Así que Fernando Javier estará con nosotros el día de hoy Así es, queridísimos nuestros coaches espirituales Y toda la energía que ellos traen al programa Y por supuesto estamos contentos que ya nuestro querido Fernando Javier Se une nuevamente al plan y al equipo de Chica al Día Pero yo les voy a decir una cosa Ustedes saben que hay muchísima preocupación De quienes van a ser los candidatos al proceso presidencial, ¿verdad? Y se habla mucho que necesitamos unas primarias Para elegir el candidato de la oposición ¿Qué tal si yo les digo Que según el lenguaje corporal Y las recientes presentaciones Que ha tenido Nicolásito El hijo de Nicolás Maduro Podría ser una carta guardada Un plan B del régimen ¿Será que lo quieren lanzar como candidato Para dividir aún más votos O para hacer algún tipo de movimiento político Porque él está en campaña Y en campaña como para ser presidente, Gabriela Bueno, lo cierto es que cuando la gente dice ¡Maduro! ¡Deme! Y será que a Nicolásito... Bueno, él también le aplica Pero en todo caso ¿Será que quieren como decir que hay democracia? Cambian a uno por otro Pero realmente no están soltando el coroto O querer hacer como esos países totalitaristas Que además ponen quien quieren O a veces hereda el cargo, el hijo Y luego el hijo, el nieto Y así van Porque Corea tenía la misma historia Como una monarquía Como una monarquía, pero... Como una monarquía política No sé, me parece muy extraño, Gabriela Vergara Todo lo vamos a interpretar aquí Usted y yo aprenderemos Y el teacher nos dirá ¿Qué es lo que se filtra de verdades y mentiras? ¡Vamos! Aquí llegando a Miraflores Mira esta belleza de arcoíris, chicos La celita Nunca he visto un arcoíris tan hermoso aquí Aquí en el cielo caraqueño Es una belleza Otra vez vamos a verlo Mira, me voy a poner un poquito más para la calle Aquí en el centro, mira Mira esa belleza, vale ¿Se ve bien? Sí, perfecto Enfoca, celita Enfoca Perfecto Una belleza, chica Llegando al Palacio Presidencial Para una jornada de trabajo Y nos conseguimos la bendición Que nos manda Dios A través de este hermosísimo arcoíris Para sentarle a ver Mira, qué belleza, chica Morado, azulito, verde, amarillo, anaranjado y rojo La belleza de Caracas Enfoca Así que le dice foca 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 Perdón, enfoca Le decía Cilia Nicolás Maduro Bueno Aquí hay dos puntos Primero yo voy a hacer esta pregunta Como ciudadano Y es que Nosotros sabemos que Nicolás Maduro En todas las participaciones Y en todas las presentaciones En donde se atreve a ir Tiene un chofer Tiene una persona que maneja las camionetas Para él luego montarse Ustedes de verdad creen que él estaba manejando en Caracas En Venezuela Sin ningún tipo de protección Sin ningún tipo de equipo blindado O La respuesta precisamente tiene que ver con que en esa calle no había pero ni un alma Absolutamente nada Y nadie Desalojaron a todas las personas A los transeúntes A los que podían estar caminando A los negocios cerrados Todo completamente en pausa Como una película de terror Que vienen los monstruos Que se pueden comer a la gente Y por eso la gente se esconde No sé Me imagino Puede ser Pero le pido a producción Que por favor me regrese un poco el video Vamos a congelar la imagen de Nicolás Maduro En la parte lateral de su rostro Porque normalmente ese tipo de tomas De lado lateral Son fabulosas Para hacer análisis de lenguaje corporal Él estaba acompañado por Cilia Flores en ese momento Y la llamó Foca Perdón, en Foca Y yo quiero que veamos algo bastante llamativo Bastante curioso Que es que precisamente Nicolás Maduro Muy pocas veces Lo hemos visto con estos tres puntos De iluminación o de color Casi que rojo-púrpura O púrpura-rojo Una mezcla entre los dos colores Y en las dos sensaciones Hay que tener claro Que este tipo de reacción fisiológica Que tenemos nosotros los seres humanos Es precisamente cuando intentamos mostrar algo O hacer algo Que de alguna manera no queremos Y esto me hace pensar mucho De que si hay entonces Hilos Que dirigen el movimiento Que Nicolás Maduro Y Cilia Flores deben hacer Que de repente Las estrategias de comunicación Están siendo manejadas Probablemente por los cubanos Por los iraníes Por los rusos ¿Por quién? Porque Nicolás Maduro No se sentía cómodo Haciendo este video No se sentía tranquilo ¿O es que saber que está afuera En la calle sin la protección de vida Le dio temor? Seguro este carro era blindado Pero mi gran pregunta es Para ti Nicolás Maduro ¿Quién te dirige? ¿Por qué tuviste ese tipo de división? Trilogía de cambio de color y tonalidad Que es una señal de estar dirigido Y gobernado o mandado ¿Quién te está diciendo Que hagas los siguientes movimientos Para que hayas tenido esta filtración De información de lenguaje no verbal? Ahí se las dejo Espero que ustedes comenten También a través de las plataformas digitales ¿Quién será? ¿Quién sería? ¿Y por qué fue? Bueno, pasando a otro tema La verdad lo estábamos conversando Precisamente con Gabriela Vergara Y es mi preocupación un poco Al darme cuenta Que el régimen está utilizando A Nicolásito Maduro Como la ficha estratégica Como quizás la persona O el personaje Que podría convertirse En candidato presidencial Mi gran pregunta es ¿Será que Nicolás Maduro No se va a enfrentar En las próximas elecciones presidenciales Y van a poner a Nicolásito? ¿O es que empiezan A hacer algo parecido A lo que se hace En algunos países Donde hay tanto Dictaduras o gobiernos O regímenes Que hacen y colocan A quien ellos quieren De la misma línea de familia Como una monarquía dictatorial? Veamos el video Y lo analizamos juntos Con Maduro Más movilización Venderemos El mejor reconocimiento A los actores A los que lo merecen todo A nuestros jefes de la calle A nuestros jefes de los vecinos A nuestros líderes de la comunidad Esto es una marcha De la revolución Las calles son nuestras ¡Ven a la calle con Maduro! Con Maduro Más movilización Venderemos El mejor reconocimiento A los actores Bueno, precisamente Este material Se está repitiendo O este tipo de lenguaje Se está repitiendo En las concentraciones Donde vemos Es a Nicolásito Maduro Y no a Nicolás Maduro Como el representante Del régimen Que están buscando La manera de dar Una línea estratégica Yo quiero que producción Trate de congelar La imagen Cuando vienen caminando En la calle Con la bandera Y luego Cuando están en el escenario Ahí por favor Congelen Sí Hay varias señales Bien importantes No sé si mi cámara Me puede acercar Un poco el rostro De Nicolásito Porque la verdad Es que Nicolásito Con todo este movimiento Y con toda esta estrategia Se siente muy feliz Se siente muy contento Y se siente muy satisfecho Mucho cuidado Los músculos risorios Tienen extensión natural Y normal Ok No hay ningún tipo De tensión muscular En el cuello La manera en que La parte muscular O la expresión facial De Nicolásito Ante las concentraciones No es una Una referencia negativa Es una referencia Sumamente positiva Para él Lo que él está sintiendo No quiero decir Que sea bueno Para Venezuela Mucho cuidado con ustedes No es que sea bueno Para Venezuela Es que el lenguaje De Nicolásito Maduro Es de felicidad Y de alegría Ante la posibilidad De verse Como una referencia Importante De la política Venezolana Y por lo que podemos ver Según el lenguaje corporal Una estrategia Una ficha Le pido a mi querido Productor Si puede rodar Un poco más El video Porque cuando está En el escenario Vamos a esperar El momento Que le cantan El cumpleaños Un poco más adelante Creo que están Cantando cumpleaños O picando una torta Ahí también Hubo una referencia Importantísima Del lenguaje no verbal Que me preocupó Sobremanera Ahí Vamos a congelar Devuélvenlo un poquito Y congelen Precisamente Esta imagen Y mi gran preocupación Mi gran preocupación Es que a Nicolásito Lo ven como un X Muchas personas Creen que no tiene Un valor político Importante Y probablemente Por eso no reciba Ataques Pero recuerden Que esto es La reproducción Del papá Y los beneficios Que este joven Pueda tener en su vida Es gracias a su papá Ahora bien Repito El tipo de lenguaje Corporal Que podemos ver Por Nicolás El Nicolásito Maduro Por el tipo De movimientos De brazos Por la colocación De hombros Por la manera En que él se siente Y se expresa En actividades públicas Podríamos decir Que entonces Él puede ser Uno de los posibles Candidatos A estas elecciones O la ficha estratégica Para empezar a entrenar Y le pregunta A usted Que me ve acá Amiga Amigo venezolano Usted tendría Las santas Me voy a congelar Santas De votar Por Nicolásito Maduro Usted sería capaz Entonces De que él sea El heredero político De Nicolás Maduro Yo espero que no Yo espero Y aspiro que no Que eso no ocurra Pero a través De la neuratoria Y la neurolingüística Podemos definitivamente Sacar una conclusión De que Nicolásito Maduro Es la próxima Ficha Que se está jugando El régimen La gente hablaba mucho De que alguna De las hijas Del difunto Mortadelo Chávez Sería La estrategia Para venir A una candidatura Presidencial Como dice mi suegra No señores La cosa va por otro lado Va precisamente Por el hijo De Nicolás Maduro Como siempre les digo Ustedes tienen La última palabra Y dejen los comentarios En las plataformas digitales Y recuerden Que a través De la neuratoria Y la neurolingüística Estaremos descubriendo Verdades y mentiras Acá En Chica al Día Chica al Día Más Chica al Día Más Chica al Día